¿Javi María Purísima? Sindicada concebida, Señor mío Jesucristo. Señor mío Jesucristo, Dios mío. Amén. ¿Cuánto tiempo hace que no te confieses? Cuatro meses. Está bien, hija. ¿Cuántos años tienes? Veinticinco. Veinticinco. ¿Cómo te llamas? Carmen Torres. Suena bonito. ¿Tienes novio? Mes y medio hace que no le veo. Hoy voy a verle. Creo que vamos a casarnos. ¿Tus labores? Artista. Hola. Alabado sea el Señor. Artista. ¿Qué especialidad? Canción española. Vaya, vaya, vaya. Así que cuatro meses sin confesarte. Artista. Seguro que estás en pecado mortal. Pues no, padre. ¿Eres virgen? Sí. ¿Siendo artista? Siendo artista soy virgen. Bien, 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 bien. Tus canciones. Vamos, la letra de tus canciones. Tienen que ser las cibas, escabrosas, por no decir pornográficas. Vamos a los mandamientos. Al grano, el sexto. Vamos, hija. El sexto. Ya le he dicho, padre, que soy virgen. Me estás te poniendo nerviosa. Tranquila, mujer. Tranquila. Eres muy bella. Tienes que incitar muchos y malos pensamientos. ¿Por qué no me dices la letra de una de tus canciones? Padre, aquí en la iglesia. Vamos, vamos. Pero, sin música. Sí. Con sigilo, mujer, con sigilo. A ver si hemos podido dar la solución. Amante de abril y mayo, moreno de mi pasión, te llevo como caballo, sentado en mi corazón. Pero, ¿qué dices, qué dices? ¿Que llevas a tu amante encima de ti? Cabalgando. ¡Qué barbaridad! Sigue, sigue. Me están doliendo los centros de tanto quererte a ti. ¿Qué dices? Los centros. Pero, cuando cantas, estás en éxtasis, mujer. Sigue, sigue, sigue. Me corre venas adentro, tu amor de mayo y abril. ¿Qué dices? Que te corre venas adentro, es el amor. Mientras cabalgas, sigue. Sigue, por favor. No puedo más, padre. Que Dios me perdone. No te vayas. No te vayas.